¡Hola amigos, hola amigas! Bienvenidos una vez más a Jam Session nuevamente acá reencontrándonos con todos ustedes y media hora, como siempre, media hora y al pie y disfrutando de la música y esto sigue, por supuesto, gracias a vos, a vos que estás ahí roto a la pantalla, que nos acompañás todas las semanas en esta media hora, en esta aventura, aventura que se llama Jam Session, que ya va a cumplir 20 años, gracias a Daniel Arano, que nos hizo venir a la televisión. Amigos, amigas, tenemos una invitada de lujo que se vino desde la Florida, de Miami, a cantar especialmente con nosotros, pero antes quiero saludar a la Jam Session Barney, que quedó acá al micrófono, se lo voy a dar a mi amigo, a ver, hola hola hola, Gerardo Stubrin, ¿cómo anda la percusión? Hola Diego, feliz, de nuevo juntos. Hablá al micrófono. De nuevo juntos. Bien, bien, estamos sonando. Estamos sonando, ¿no? Estamos sonando en vivo y en directo. Vamos con el señor de la batería que está reemplazando a José Luis González, que está de gira. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás Diego? Bien, bien. Daniel Acosta, que es gran batero, ¿eh? Grande, tiene un tiro que se llama Los Informales. Sí, también con Virragi, no sé si es. Voy a llorando, que anda por ahí. Sergio Balleno, el tipo más elegante, el tipo más elegante del programa. Pero qué nivel, una vueltita, una vueltita. Ahí está, muy bien. Se va a enredar con el cable. Ya tomé precauciones con el cable. Bueno, feliz de estar otra jornada de feliz de Chan Session. Muy feliz. Chan Session, me salió medio chino, pero es nacional. ¿Cómo anda Fabián Prado? ¿Qué dice, querido Diego? Bien, ¿usted qué cuenta? Bien, acá es tocando un poco. Pasé por acá. Es del barrio, somos vecinos prácticamente. Apuesto. Apuesto, Aguante Belgrano, Aguante Núñez, Aguante Saber. ¿Usted conoce la invitada del día de hoy, no? La conozco, he tenido algunas jornadas. Canta, ¿eh? Canta la hostia, genial. Amigos, amigas, desde Florida, en nuestras, bien nuestras, Argentina, como el pan, como la virome, como el alfajor. Señoras y señores, con ustedes acá, tengo el honor de presentar a Roxana Amed. Adelante. No se me caiga. Hola, hola. No, aquí volví. ¿Cómo estamos? Hola. Bienvenida al programa. Salud, salud, salud. Esto es increíble, ya lo saludamos 20 veces antes, pero hay que saludarse frente a la cámara. Sí, hola. Bueno, ¿qué es esto que te fuiste a vivir a otro país? Bueno, sí, todavía no sé cómo pasó. ¿Viste cuando uno toma decisiones así grandes que después te pones a pensar cómo fue que lo hiciste? ¿Cómo fue que pasó? Pero hubo una serie de situaciones que favorecieron este tema. Claro. Buenas situaciones buenas. Sí, sí. Siempre, digamos, con mi amor por la música americana, siempre había estado en algún rinconcito de mi corazón la posibilidad de ir a Estados Unidos. Pero bueno, pasando el tiempo, yo fui haciendo mi carrera y diciendo mis cosas en este país y ya me parecía como que ya está. Vamos a cambiar todo este juego a esta altura del partido. Sí. Y pasó. Y pasó. Y pasó. Y pasó. Aparte, si yo no mal lo recuerdo, Daniel es yanqui. Claro. Es gringo. Daniel, Daniel, lo han mencionado anteriormente, que después este, viste, esto me va a cobrar por toda esta prensa, él nació en Nueva York. Claro. Entonces, nuestra partida a Estados Unidos fue un poquito más fácil en ese sentido. Claro. Y a la vez también, más allá de que nosotros vivimos en Florida y Miami no es el lugar más parecido a Buenos Aires. Y no, y para el jazz es más difícil también. Y para el jazz fusión, ¿no? Que es lo que se hace hoy en día. Sí. Que en Nueva York está lleno de gente que está haciendo mezcla de jazz con su propia raíz. Claro. No pasa eso en Miami, con lo cual tuve que ir encontrando un lugar que finalmente está llegando a buen puerto con el quinteto que yo tengo allá y empezamos a grabar la semana pasada en The Heat Factory, que es un maravilloso estudio, uno de los mejores del mundo en Miami. Digo, realmente fue para mí volver a construir una identidad, ver con quién soy, porque te cambia la persona que te escucha y cambias voz. Qué increíble. Y eso es lo bueno también. Eso es lo bueno, porque uno siempre tiene que ver si tiene algo más para decir. Así que no es fácil, pero estamos contentos. Qué bueno. Y vos, contame un poco de la aventura musical que tuviste hace unas semanas atrás en la Usina del Arte por el marco del Día de la Mujer. Siempre vengo, yo vengo seguido, cada tres meses vengo a Argentina en general y siempre vengo con alguna aventura. Así como una especie de adicción a las situaciones de riesgo. Y esta aventura fue, en este caso, son dos aventuras. Una fue colaborar en la producción musical del concierto del Día de la Mujer, que fue en la Usina hace unos días, con diez cantantes y cinco instrumentistas, todas cantando música de distintas autoras mujeres. Y después es que ahora, en unos días, nos vamos con Adrián Yayes, con quien nosotros hicimos un disco juntos hace unos años que se llamó Cinemateca Finlandesa. Y ese disco fue arreglado en versión sinfónica. Lo hicimos en el CSK hace un año y medio, dos años. Y ahora lo vamos a hacer con la sinfónica de Paraná, con la dirección de Luis Gorelick, con unos arreglos muy lindos de Pop y Espatoco. Y bueno, nada, nos vamos a Paraná a internar un poco para trabajar en esa versión que es muy lindo. Así que eso es otra aventura. Pero vos, tus aventuras son con principiantes, con Pedro Dandar, con León Gieco, con Adrián Yayes. Sí, por eso te digo que a veces uno, llevado a veces, ¿no?, por la pasión o por la felicidad de lo que querés hacer, no siempre pensás lo difícil que son las cosas, ¿no? Viste, que decís, bueno, no, no, necesito, quiero comer ese sándwichito de milanesa. Y bueno, no importa lo que hay en el camino. Acá si te vas por ese sándwichito de milanesa... Y así fue como yo hice un par de cosas en la vida, como irme a otro país, como hacer un máster allá, como empezar a enseñar, como empezar a viajar para acá cuarenta mil veces. Yo que no había viajado casi a ninguna parte, cuando vivía acá no viajaba mucho. Mirá. Y de pronto se empezó a hacer corriente esto de ir y venir y entre esas cosas maravillosas fue haberlo contactado a Pedro para mi primer disco para que lo produjera conmigo, ¿no? Claro. Y sin duda fue uno de los grandes momentos de mi carrera haber colaborado con todos ellos y haber tenido en mis discos a grandes músicos argentinos. Es algo que siempre me llevo viva donde viva, ¿no? Y estoy siempre agradecida con ellos. Qué bueno. Hermoso, sí, hermoso. Y nosotros nos conocimos hace muchos años cuando todavía yo no tenía ni un disco, creo. Me parece que todavía no había empezado porque me llevó un tiempo. Hasta que dije, no, esto no quiero, esto no quiero, no quiero cantar estándar, no quiero cantar rock, no quiero cantar pop, no quiero cantar... Y en algún momento empecé a escribir cosas que te van llevando. Pero, y aparte, arrancaste por la puerta grande, con Pedro Aznar, ni más ni menos. Por espontaneidad, ¿eh? Por espontaneidad y, bueno, nada, esas cosas que pasan y tuve suerte de que Pedro sintiera algo también de quebracer o empatía. Y hubo algo que fue más allá de la cuestión técnica musical, que es que él entendió por dónde yo quería ir y yo necesitaba un compañero de ruta que fuera, que supiera de la fusión, ¿no? Claro. De que no era solamente jazz o solamente folclorio, solamente pop o solamente en castellano, o sea, alguien así como abierto. Pero en una época yo me acuerdo que te tiraba la onda así Nora Jones por ese lado, ¿no? Hay un poco de eso. En mis primeros discos hay temas que son como más pop, ¿no? Sí. Hay temas pop, jazz. Hay temas que son, hubo rock argentino siempre. Y en algún momento empecé a hacer la fusión con folclore y lo sigo haciendo. Ya tengo a mis gringos haciendo chacareras y cosas y tengo músicos muy interesados también, ¿no? Porque no es fácil. Claro. Lo que hacemos nosotros con la chacarera es muy raro, con el folclore, es muy raro. No es tan fácil de transmitir, ¿no? O sea, el ritmo es bastante con la raíz de cada país. Pero yo siempre digo lo mismo. ¿Por qué nosotros tocamos música anglo, tocamos blues, tocamos rock and roll, que vienen de otro lugar y por qué allá no van a tocar tango? Es, prendetelo. ¿No es cierto? Por eso, prendetelo. Pero no es fácil. Yo creo que lo que sí he sentido, tocando con músicos a lo mejor cubanos o con músicos del Caribe, es que África une todo. Claro. Cuando entienden, cuando entienden el... Cuando entienden que es pa, pa, no sé qué cosas, entenderán. Sabríamos decir qué cosas, entenderán. Ahí anda. Qué bárbara. Pero es África. Bueno, vos nombraste el rock nacional, vamos a hacer un tema de rock nacional. Y cómo no. Vamos a hacer uno de Sudá estéreo, ¿vale? Vamos, cómo no. Vamos. Vamos a hacer uno de ustedes. Hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechada, parece descubrida. En mi debilidad. Los vestigios de una hoguera. Mi corazón se vuelve delato, traicionándome. Por descuido, fue víctima de todo alguna vez. Ella no puede percibir. Ella no puede percibir, ya no lo puede intervinir. En mí, la fragilidad es el curso de las cosas Hoy mi corazón se vuelve adentro, se abren mis esposas Un suave látigo, una premonición, dibujan llagas en las manos Un dulce palpito, la clave íntima, se van cayendo de mis labios Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación Ella parece sospechada, parece pésima En mí, que aquel amor es como un océano de fuego Hoy mi corazón se vuelve adentro, la fiebre volverá El vuelo Un suave látigo, una premonición, dibujan llagas en las manos Un dulce palpito, la clave íntima, se van cayendo de mis labios Como manda 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 a la escena para demostrarle a las nuevas generaciones cómo se construyó su leyenda sonido distinguido, construcción única y un estilo que combina tradición, originalidad y tecnología avanzada guitarras hackstrom INSAN arquitectura y diseño de espacios acústicos diseño, proyecto y realización integral de estudios de grabación radio y televisión salas de ensayos, auditorio y cine hogareño mediciones y venta de materiales acústicos INSAN, ingeniería acústica al servicio de los profesionales del audio Amigos, estamos acá nuevamente con Roxana Med un lujo, un placer, un honor tenerte acá en el programa que linda versión te mandaste Mirá, parte de las ventajas de no estar más en la Argentina es que las cosas, las canciones por ejemplo todo en general, la comida la gente, todo pero las canciones a veces te vienen a buscar desde el fondo de tu memoria Mirá entonces alguna vez me encontré cantando algo en mí y esta canción cómo me viene a buscar porque yo ni siquiera era de cantar so de estéreo y entonces uno empieza a tirar de los hilitos de la memoria y te vienen cosas a la cabeza como bueno, me pasó pensando en qué podíamos cantar y también pensé en canciones que hace décadas que no canto bueno, décadas digamos, yo tengo 21 así que décadas no puede ser pero ponele un tiempito bueno, una versión muy bonita así que muy buena excusa para mí para recordar cosas buenas de este país y vos allá en Florida, bueno, en Miami estás haciendo, dando cursos de canto bueno, fue o sea, aparte de las novedades de vivir en otro sistema Miami es una ciudad básicamente de playa claro donde todo el mundo está para relajarse para no pensar para sacarse energías de la cabeza vamos a Miami claro, pero a la vez pensá que vas un rato y después decís bueno, y la cultura urbana que uno trae qué cultura vamos a la playa todos vamos a la playa entonces fui buscando formas de entrar en los circuitos culturales más culturales claro entonces, al margen de tener este quinteto que tengo ahora super power casi desde que llegué decidí aplicar a la universidad para tener un grado universitario americano entonces me dieron una beca para hacer un master en vocal jazz performance mirá, qué lindo o sea, que vos podés hacer carrera en la educación en business y en performance qué guay esto es lo que está pasando allá en las escuelas en general en todas las escuelas de música yo elegí performance a esta altura nos vamos a engañar con que aprender business porque el business uno lo hace acá tocando todos los días haciendo lo que tiene que hacer entonces, bueno me dieron una beca para hacer eso me dieron un trabajo en la universidad y empecé de ahí más a trabajar académicamente como también para ir empezando a a hacer amigos vamos a quiero que me cuentes lo de lo que es dar clases vamos un corte ya volvemos amigos no se te ocurra cambiar de canal no toca botón la música te mueve te inspira y te llena de felicidad encontrate con ella en Baires Rocks instrumentos musicales audio e iluminación profesional www.baires.rocks Baires Rocks somos música Roxana me estabas contando lo que es la parte académica me imagino que en inglés ¿no? tenés que enseñar bueno, eso fue yo te digo que uno se mete en cosas por el entusiasmo entonces me ofrecieron unas cátedras de teoría y yo dije sí a mí me gusta mucho la teoría soy como una cantante rara en eso pero después resulta que eso fue acepté un segundo una segunda cátedra de teoría que es teoría música armonía barroca y armonía del filo 18 con lo cual todos los días digo qué difícil qué me pasó porque eso lo estudié hace muchos años en castellano no me acuerdo nada así que hubo que volver a concentrarse en ese formato creo que el ritmo es lo más difícil de todo sí el ritmo es lo más difícil de todo para mí sí señores siempre siempre saludo porque allá se dice mucho rhythm is king el ritmo es el rey si vos tenés una voz así chiquitita como la de Louis Armstrong pero podés hacer hay ritmo hay algo que está pasando bien al margen de que hagas la misma nota todo el tiempo ¿cuándo vas a tocar? bueno hay varias cosas pasando empecé a grabar este disco después de cinco años yo grabé seis discos viviendo acá y después toda esta ida y venida loca de Estados Unidos y venir acá a hacer distintos proyectos demoró un poco la salida del disco nuevo que empezamos a grabar hace muy poquitito en principio voy a tocar en Buenos Aires con proyectos sinfónicos con Adrián Yáez hay algunas cosas en Capital en junio en Café Viní lo que cumple su vamos a juntarnos con ellos a celebrar su décimo aniversario sobreviviendo a todas las épocas bueno yo te voy a regalar unas cuerdas de guitarra a ver si me toma la cámara acá la cámara está en otra vamos acá entonces a ver ahí me toma la cámara ahí me toma acá vamos ahí mirá ahí está buenísimo las mejores cuerdas nacionales de Martin Blu que no se desafiran no se oxidan no se cortan y duran para siempre estos para vos por haber venido y son nacionales son argentinos tengo una guitarra muy linda tengo una guitarra que me regaló Pedro una Taylor muy bonita que me regaló Pedro que imaginate que va conmigo es como parte de mí yo no toco la guitarra bien pero está conmigo todo el tiempo y tengo una guitarra que recibí después de un concierto que Santana hizo en México hace unos años él regaló a las personas de su equipo una guitarra firmada por él preciosa a cada uno sí a cada una de las personas del equipo y yo recibí una de casualidad llegó a mi casa una guitarra y por supuesto estoy todo el día con esa guitarra y tampoco toco mejor así que qué bárbaro pero bueno la tengo ahí intento bueno quiero decirle a todos que después hay una guitarra para cada uno bueno Roxana te voy a recomendar te tengo que recomendar los lugares de cortesía que auspician el programa por favor cerveza vamos por la cerveza tenés que ir a Granada que está en Núñez 3299 la mejor cerveza y artesanal y aparte tapeo porque comés de todo ahí me dio hambre y sed bueno Núñez 3299 tenés que ir Núñez 3299 si tenés que comprar instrumentos musicales consolas teclados guitarras va a ir de rock perfecto es la mejor casa y el mejor precio importante y si tenés que comprarte una remera tenés que ir a fucking clothes es como un gatito eso es como una especie me encanta amo estas remeras fucking clothes mirá la de ahí tenemos la del baterista también yo quiero una remera el batero se viste en fucking clothes me encantan bueno Roxana vamos a ir vamos a tocar un poco gracias por haber venido gracias por tener la experiencia de estar en Buenos Aires y venir al programa que te hicimos esperar un poquito un placer un placer vos fuiste una de las primeras invitadas hace 20 años 20 no bueno 19 15 y no una de las últimas sino de las primeras seguro bueno no vamos vamos a tocar un tema acá arranca con el órgano Fabián Prado también me acordé de este tema de casualidad este es un tema de Randy Newman que le temazo y un tema que canta esta gran guitarrista y cantante Bonnie Raitt just baby I've been drinking I shouldn't come by, I know But I found myself in trouble, darling And I had nowhere else to go But I got some whiskey From a bar I got some cocaine From a friend I just had to keep on moving way back Until I was back in your arms again I'm there, but I am guilty Yes, I am guilty I'll be guilty for the rest of my life How come I never do What I'm supposed to do Know that I try to do Who ever turns out twice You know how it is with me, baby You know I just can't stand myself Who takes a whole lot of medicine, darling For me to pretend that I'm somebody else Just love Oh, 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 oh Ooh, 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 ooh No, no, no No, 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 no You know, you know, you know Oh, how it is with me, baby Oh, you know, you know You know I can't stand myself Oh, it takes a whole lot of magic to leave For me to pretend that I am a murder of somebody else Oh, it takes a whole lot of magic to leave